Botella tras botella, el dolor ya desapareció Tus lunares son como estrellas, déjate canto mientras me besas Bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Tus ojos están llenos de tristeza, solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio, otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo, por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia, caminas conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia, perdiendo la paciencia, siento tu presencia Tú eres mi anestesia, este dolor que me está matando Donde quedó mi suerte siento que me ha abandonado Ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir